Ramiro, el resultado de los barrios populares ¿te sorprendió o cuando hacían las caminatas vos decías de acá va a salir algo bueno? Digo la verdad no me sorprendió lo de los barrios populares algo que nadie habla me sorprendió lo de los barrios pudientes o sea me sorprendió que en Recoleta y en Barrio Norte no nos hayan votado tanto en la facultad de Derecho o en la rural no tuvimos tantos votos espero que no sea por prejuicio también le fue muy bien a López Murphy también le fue muy bien a López Murphy o sea quiere decir como somos liberales esperemos que no sea así pero que somos liberales y no queremos a los que no se peinan a la mañana no queremos a ¿se entiende? o sea esperemos que no sea así no quiero prejuzgar tampoco porque si yo soy prejuicioso con ellos no puedo caer en la misma trampa que ellos espero que entiendan que nosotros somos gente lógica racional coherente que tenemos moral que no se coman las operaciones de los diarios que de repente parece como que Javier insultó a la resta toda la campaña una vez en un vivo como este alguien lo recortó y lo subió dejate de joder hay cosas peores que un insulto ¿cómo? hay cosas peores que un insulto totalmente totalmente Ramiro ¿qué tan peligrosos son aquellos candidatos que utilizan la propuesta de bajar impuestos pero solo como un mero eslogan electoral? es peligroso porque eso genera que nos distanciemos aún más de la política nos alejemos porque la gente no lo cree porque nos fracase con la transmisión de YouTube ¿para que le va a parar? o sea me preocupa me preocupa porque ¿lo están diciendo por qué? ¿porque quieren ganar votos? es triste que que nos estén hablando nos estén hablando propuestas legislativas cuando ya tienen los diputados ¿por qué no las presentan? o sea no le quiero no le quiero dar información a a los grupos de análisis político y de estrategia electoral que tiene el PRO que sabemos que son unos genios de esto pero loco ¿por qué debes hablar de propuestas que también me mostran los proyectos ya presentados? si vos ya tenés diputados no es que te voy a presentar ya te presenté esto y para que salga esto necesito de tu voto esa es la estrategia si me querés o sea convencer si no me estás haciendo falsas promesas claro ¿por qué no derogan la ley sin que al final se están todos de acuerdo? porque tranquilamente lo podrían hacer ahora totalmente totalmente se podría hacer eso pero no lo hacen no lo hacen porque los políticos uno de los problemas de la casta política es que creen que esto es una cuestión electoral que es un juego como si fuera un partido de Boca River como si fuera a ver a ver este partido ¿quién gana? Hugo, esta vez ganamos nosotros Santilli le ganó a Tiro todo esa paz pero bueno el 2019 nos sacaron 500.000 votos acá pero bueno nosotros ganamos en la parte inferior de la provincia de Buenos Aires no, eso no es la política eso es la contienda electoral entonces te cambian el candidato te llaman al vicejefe de gobierno a candidato a la provincia a la gobernadora te la traen de candidato a la provincia ¿qué estamos hablando? es una locura o sea, están mal y te lo digo del PRO porque del kirchnerismo directamente me quiero poner a hablar porque yo no, o sea o sea, es terrible cuando una vicepresidenta puso un candidato a presidente y al año y medio ya no hablan no tienen diario de la provincia también